Mi opinión es que debemos mejorar muchas cosas y nada, seguiremos ahí dando la cara siempre. Las Palmas tienen buenos jugadores y tocan bien el balón, hemos intentado hacer presión, no hemos conseguido, no hemos bajado la línea, tampoco hemos conseguido, pero al final hemos sacado ahí el empate, la verdad que no sé cómo, con la ayuda de todos los compañeros, pero así está muy difícil. Gareth Bale tiene la edad suficiente para saber si ha equivocado o no y nada, estamos con él, son cosas que pasan en el fútbol y ojalá no pase esto hasta el final de la temporada.